Música Declarado como área natural protegida desde 1978 y Parque Nacional Marino hace 10 años, el archipiélago de Espíritu Santo abarca más de 105 kilómetros cuadrados, incluyendo la isla Partida, la propia Espíritu Santo, tres pequeños islotes, así como la Lobera, un promontorio de roca situado al norte, donde habita una importante colonia de lobos marinos. Como isla, no existe ninguna isla del Pacífico Mexicano que tenga mayor visitación que Espíritu Santo. A pesar de la constante vigilancia de autoridades ambientales, esta zona se ha visto acosada por embarcaciones camaroneras y atuneras que han sido sorprendidas realizando actividades pesqueras ilícitas. Pues son barcos que tienen capacidad de muchas toneladas, algunos hasta de mil toneladas, sabiendas que está muy escaso el pescado y ves esta situación, sí, sí te desmoralizan, te da para abajo. Las embarcaciones María Beatriz y la embarcación María Guadalupe estuvieron de alguna manera dentro de la zona de la isla de Espíritu Santo, con probable actividad de pesca. En algunos casos no se han encontrado pruebas y solo se les inspecciona sin aplicar sanciones, como ocurrió con los atuneros. Dichas embarcaciones fueron requeridas a Puerto de Mazatlán con la intención o con el propósito de que se les realice una inspección. La propia Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas ha denunciado en la CONAPESCA agravios a esta zona sin conocer los resultados. Nosotros fuimos los que hicimos la denuncia y la hicimos ante CONAPESCA y la hicimos también ante la PROFEPA. Formalmente no hemos recibido aún de la autoridad cómo quedó ese expediente. Lo anterior ha generado que organizaciones no gubernamentales realicen su propia vigilancia en coordinación con autoridades para denunciar la pesca ilegal, al mismo tiempo con campañas de protección al archipiélago involucrando a la población local. Tenemos un área natural protegida que es famosa en todo el mundo, que pone a La Paz en el mapa de los destinos turísticos y que la mayoría de la gente de La Paz no conoce o sabe que existe pero la ve como algo muy lejano. Las campañas de concientización van enfocadas a proteger a lobos marinos de las redes, evitar la pesca de redes de encierro o con pistoleros ilegales durante la noche, así como a evitar el consumo de especies como el pez perico, que cumple una función vital en la conservación de los corales.